Hola a todos y bienvenidos a Titanlooks TV. En todos los años que llevo dedicándome al bricolaje y la pintura, una de las preguntas que más veces me han hecho es ¿cómo puedo pintar el plástico y que me quede bien? Y es que es verdad. El plástico es una de esas superficies que puede ser la pesadilla de cualquiera a la hora de pintarlo. Pero tengo buenas noticias. El plástico no solo se puede pintar, sino que además si lo hacemos bien nos va a quedar espectacular. Aquí tenéis una pequeña muestra de los distintos tipos de plástico que nos podemos encontrar. El poliestireno, con él se hacen cajas de CDs, perchas. También tenemos el acrílico butalieno estireno o ABS para los amigos. Con él se hacen piezas de lego, flautas de plástico. También los fenoplásticos, como la baquelita, muy presente en las piezas de ajedrez. O el PVC, que aquí lo encontramos casi en todos sitios. Moles de jardín, tuberías, juguetes... Y todos ellos se pueden pintar. Ahora os explico cómo. ¿Y qué necesitamos? Alcohol, una lijacina, un trapo, pinceles y, lo más importante, pintura Unilac. Unilac es un producto de alta adherencia con el que vamos a poder pintar sobre plástico sin necesidad de imprimación. Yo os voy a enseñar tres maneras de pintar el plástico en función del uso que le vayamos a dar. Empezaremos con estos elementos decorativos que no van a tener mucha manipulación. Lo primero será limpiar la superficie para eliminar posibles contaminantes o suciedad y lo haremos con alcohol. También pasaremos una lija. Esto es aconsejable para abrir los poros de la superficie y así que la pintura se nos adhiera mejor. El polvo lo quitaremos con un trapito. Voy a pintar mi patito y le voy a cambiar el plumaje. Y ahora, mientras se seca el patito, voy a pintar esta maceta. Por último, os voy a enseñar una manera de pintar plástico con la que vais a conseguir un resultado realmente duradero. Para ello vamos a necesitar imprimación Epoxy Titan Yate en dos componentes, esmalte sintético Titan Lux, un par de pinceles y paletinas. Para pintar esta silla, al igual que cualquier otra superficie de plástico, debemos limpiarla y lijarla. Yo ya lo he hecho antes. Ahora aplicaremos la imprimación. Imprimación Epoxy Titan Yate. Y no es que tengamos que ser marineros para utilizarla, lo que pasa que es una imprimación creada para barcos y resulta que también es ideal como imprimación para plásticos. El proceso es muy sencillo. Mezclaremos el endurecedor con el catalizador y removeremos bien. Lo importante, utilizar una mascarilla como esta, con filtro, y procurar hacerlo en un sitio ventilado. ¡Vamos a ello! Después de haber esperado 24 horas para que seque la imprimación, ya tenemos la silla lista para darle color. Con el esmalte sintético Titan Lux. ¡Esto ya está seco! ¡Vaya cambio, eh! ¿Qué os parece? Con este proceso pintado, tenéis silla para rato. Como veis, pintar plástico no solo es posible, sino que además es muy sencillo. Así que ahora ya lo sabéis. Yo me despido por hoy, pero os espero aquí donde siempre, en Titan Lux TV. ¡Adiós! っぱis... ... ... ... ... Gracias por ver el video.